Hola amigos de Dimensión Azul, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo top 3 de Dimensión Azul. Esta vez con un partido definitivo para Millonarios luego de las dos victorias consecutivas ante América de Cali, tanto de visitante como de local, que le permiten a Millonarios poder posicionarse en la cima de la tabla con 10 puntos en el grupo B de los cuadrangulares de la Liga Betplay. Millonarios en este momento va a enfrentar a Bogdácachico el próximo domingo. Solamente necesita sumar, solamente necesita tener una buena presentación para poder ya ratificar esa final, ese paso a la gran final que ya había de manera prematura, había empezado a conseguir en los días anteriores. Obviamente las fechas anteriores cuando venció a la América de Cali. Así que vamos con tres datos importantes referentes a este partido ante Boydácachico en la Ciudad de Tujo el próximo domingo. Top número 1 Bueno, una de las controversias que ha venido teniendo Millonarios en los últimos días, en las últimas dos semanas, ha sido básicamente por el desgaste de algunos jugadores, la posibilidad de que la plantilla no esté completa nuevamente en un partido de Millonarios por las ausencias no solamente de convocatorias a la Selección Colombia y también por las dificultades físicas, las lesiones que han tenido los jugadores en los últimos días. Hay siete jugadores en este momento en Millonarios que son, digámoslo de así, duda, son incógnita para que puedan no solamente conformar la plantilla de convocados, sino la nómina titular o por lo menos que estén en el partido. Ahora, en este momento que se graba este video, que aún todavía no ha salido a las redes sociales, la convocatoria oficial, los convocados, la concentración oficial por parte de Alberto Gamero para el partido ante Boydácachico, pues hacemos algún juego de especulaciones y posibles realidades de la actualidad de los jugadores de Millonarios y cómo pueden llegar directamente a este partido o no ante Boydácachico. El primero de ellos es David McAllister. Silva tiene una molestia muscular en el esquiotibial de la pierna derecha. Lo tiene en duda, básicamente, para ingresar incluso en la convocatoria. Se dice desde fuentes cercanas que está un 90% descartado. Él sigue recuperándose. Recordemos que en el partido contra América de Minas Gerais no pudo estar el pasado partido de Copa Sudamericana y pues eso le dificultó un poco, obviamente, poder tener esa regularidad, esa recuperación física, ese desgaste físico que tenía Millonarios, obviamente, pues en los partidos recientes. Entonces, es posiblemente que sea una duda, una de las bajas importantes que podría tener Millonarios para el partido ante Chico. Andrés Ginás tiene una molestia muscular en el basto medial de su pierna izquierda. El día de ayer se le realizó una resonancia magnética. El día de hoy, en el transcurso de la jornada, deberán salir los resultados que posiblemente el club estará manifestando y pues ante esa situación lo podría sacar del partido del próximo domingo. Entonces, ya con Ginás serían dos las bajas que Millonarios tendrían, las mismas también que presentó el cuadro embajador en Brasil, en el partido por Copa Sudamericana a mitad de semana. Jorge Arias también es otro de los futbolistas que a última hora se perdió el partido contra América en Brasil. Es una molestia muscular, también el esquiotibial, en este caso de la pierna derecha. Lo sacaría también para la convocatoria el partido ante Boyacá Chico y es muy posible que tampoco pueda estar. Básicamente los jugadores que no estuvieron frente a América Mineiro por ese desgaste físico, por esas complicaciones en sus piernas, pues muy posiblemente no vayan a estar tampoco en la convocatoria ante Chico. Obviamente esto es sujeto a la valoración final. Alberto Gamero va a estar esperando hasta último momento a todos los jugadores, o por lo menos a estos siete que vamos a mencionar a continuación, para ver si les alcanza o no estar en la convocatoria. Fernando Uribe es unos jeans del tobillo derecho, sufrió esta molestia en el partido contra América de Cali en la ciudad de Bogotá. En principio lo descartaría para jugar el próximo domingo, pero es posible que haya algún tipo de evolución. Igual que con Ginás, Arias y McAllister habrá que esperar obviamente esa designación. Leonardo Castro, que fue otro de los jugadores que no estuvo presente en el partido en Copa Sudamericana, una molestia inguinal, ya venía arrastrando esa molestia desde hace unos cuantos días. Lo tiene en duda, obviamente Gamero, y ha sido enfático con este jugador específicamente, con Leonardo Castro, lo va a esperar hasta último momento. Lo llevó a Brasil, también a Leonardo Castro, para ver si le alcanzaba a jugar contra América. No le alcanzó, por eso no estuvo ni siquiera en la nómina de titulares ni suplentes. Y ocurrirá lo mismo, suponemos, con Boyacá Chico, esperarlo hasta último momento. Luis Carlos Ruiz, obviamente conocemos que él venía arrastrando ya hace un mes largo, casi dos meses, una situación ya un poco más delicada de salud, una condición de vértigo que tiene él, que se le ha venido tratando con el cuerpo médico de Millonarios, y que en principio le dio la alta para poder jugar ya después, obviamente antes del partido contra la equidad, y después del partido contra la equidad volvió a recaer en la última fecha del todos contra todos y pudo estar en algunos minutos frente a la América de Cali en Bogotá. Una de las indicaciones, obviamente, que se tiene para Luis Carlos Ruiz es que no pueda viajar en avión o no pueda montar en transporte aéreo, no pueda subirse por la condición de vértigo que tiene y pues digamos que el tratamiento solicita que este tipo de desplazamientos sean por vía terrestre. Entonces, muy posiblemente, esa condición de vértigo, que es una recomendación médica, obviamente, sí lo puede habilitar para jugar ante Boyacá Chico, ya que el desplazamiento es por carretera, por vía terrestre, no tendría ningún inconveniente. Otro que ya estaba listo incluso para el partido ante América de Cali era Jader Valencia. tenía su desgarro muscular en la isquiotibial de la pierna derecha ya desde hace ya varias fechas. Estaba listo en recuperación incluso para ser tentativamente convocado para el partido contra América. Volvió a recaer en ese desgarro y le van a dar unos días más también de recuperación para que el delantero de Millonarios pueda estar a punto en la recta final del torneo y ojalá una posible eventual final. Y otro jugador que no está dentro de la lista de lesionados pero que ya se sumó incluso a la nómina de emergentes en el partido contra Brasil fue Óscar Vanegas, que ya superó su lesión, hizo algunos trabajos de recuperación en la semana anterior. Gamero lo llevó a Brasil y estuvo concentrado también en el partido contra América de Mineiro en Brasil. No ingresó, no jugó ningún minuto, pero es muy posible que, siendo las cosas así y tenga la línea de recuperación, como lo han tenido también Omar Bertel en algún momento, en el último tiempo, pues Óscar Vanegas también pueda sumarse a la convocatoria de Millonarios para el partido ante Boyacá, Chico. Top número 2. Bueno, ya conocemos algunas designaciones, lo habíamos publicado en nuestras redes sociales anteriormente, unas designaciones para el partido en la ciudad de Tunja. El estado y la independencia, la apertura de puertas a las 2 de la tarde, el partido va a ser sobre las 6 y 30, a las 5 de la tarde va a ser el ingreso de público general, de 2 hasta las 5, el ingreso pues de indumentarias, de parafernal y demás. Va a estar permitido, obviamente, el ingreso de banderas, tapa tribunas, trapos, pólvora, instrumental. No tendrá ingreso, los rollos de papel picado, esto por designación, obviamente, de las autoridades locales en Tunja. Y también salió la boletería ya desde hace varios días para todas las localidades habilitadas en el estado y la independencia y que se le van a vender a millonarios. En nuestras redes sociales ustedes pueden encontrar esa información. Sin embargo, occidental, el tribunal occidental, 120 mil pesos, oriental, 90 mil, y lateral, 40 mil pesos, para que ustedes también, a través de la página web de Tu Boleta, puedan adquirir las entradas y, obviamente, organizar su caravana, su desplazamiento. El próximo domingo, igual que hace unas fechas, en el Todos Contratados, muy seguramente el estadio de Tunja será completamente 100% azul. Top número 3. Bueno, ya apartándonos un poco de la realidad del partido contra Boyacá Chicó, hay algunas noticias que han salido sobre el tema de los posibles, digamoslo que fichajes o posibles renovaciones de contrato. El día de hoy se dio a conocer que Jader Valencia se le renovó contrato, se le vencía el 30 de junio del 2023 y va a estar el jugador que llegó procedente, a los 17 años procedente del Bogotá Fútbol Club, va a estar dos años más con millonarios, una renovación de dos años más con posibilidad de un tercero, es decir, que Jader Valencia va a estar hasta junio del 2025, es decir, dos años más de contrato con el cuadro embajador y por los lados de Andrés Ginás, pues habíamos anunciado en alguno de nuestras charlas albiasul anteriores que él había cambiado de su agencia de scout, de su agencia de managers directamente, que le gestionan, obviamente, los fichajes a los jugadores, él había cambiado su agencia, ahora está con otro grupo de managers, otro grupo de directores deportivos y esperan a final de mes, en mes de junio, poderse sentar a analizar algunas ofertas que han llegado al radar de Andrés Ginás con la posibilidad de poder salir al exterior, obviamente, Andrés Ginás le queda también un tiempo de contrato, le queda un año más de contrato y esperar a ver que se puede definir todo a final de mes, ahí Millonarios se sigue moviendo en esa parte, obviamente, hay temas pendientes como la renovación de Juan Pablo Vargas, los jugadores que se les vence también contrato, Luis Carlos Ruiz, Alba, Oscar Vanegas, que pueden ser o no renovados, y pues eso estará a la espera de lo que pueda suceder en lo que tiene que ver con la recta final de Millonarios, no solamente en Liga, sino también en Copa Sudamericana. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, opinen cuál para ustedes creía o cree que puede ser posible la titular que vaya a llevar a Millonarios o en qué equipo podría jugar Millonarios el próximo partido ante Boyacarra y Chicó, recordemos que un punto clasifica automáticamente Millonarios a la final sin depender de ningún otro resultado, una victoria, pues nos aseguraría de manera ya directa el cupo que ya habíamos conseguido con América en los dos partidos anteriores, pero queremos escucharlos, queremos verlos a ustedes, leerlos y saber qué piensan, qué nómina debería llevar Millonarios teniendo en cuenta la lista de ausencias por lesión que hemos mencionado hace muy poco. Opinen, aquí en nuestra caja de comentarios, suscríbanse, regalen nuestro like, sigamos creciendo juntos y nosotros con ustedes y pues esperemos que todo el día domingo sea un beneficioso día, tarde, noche para Millonarios con una victoria que nos asegure a la gran final. Mi nombre es Darío Lozano y nos vemos en cualquier otro momento. Adiós. ¡Gracias!